Bueno, los recambios institucionales son fundamentales en la democracia y en la república, así que bueno, bienvenido sea un recambio más en esta democracia que se conservaba desde 1983. Gobernador, hubo dos pedidos de parte del Ejecutivo a los diputados que no han sido respondidos, los rechazados, lo que tiene que ver con el acueducto, la mesa de diálogo por la situación de los lugares de detención, qué opinión tiene de eso, qué perspectiva, son dos temas que definitivamente van a ser tratados, por lo menos. Bueno, la comisión fue propuesta, la formación de esa comisión fue propuesta por el Superior Tribunal de Justicia, lo que hizo nuestro gobierno es llevar adelante las invitaciones. En cuanto al acueducto, lo que se pide, hay siempre confusión en esto, es decir, al tomar la financiación en el orden nacional se ahorraron 229 millones de pesos, es decir, la obra sale 229 millones de pesos menos, haciendo los cambios de Argentina con Manodura Argentina. Entonces, la Nación le dice, bueno, no te rebaja el aporte, sino que eso destina esos 229 millones a obras que se decidan entre la provincia y el Enosa de Nación, puede ser ampliación de, como piden los municipios de lo que es reservorios de agua, mayores cantidades de agua de reservorios, cuando se corta el acueducto o matenés, se necesitan, o mejorar, hoy en día se usan los mismos caños grandes, digamos, principales, pero son más reforzados, es el mismo caño, el mismo material, pero más reforzado. Esas cosas se tienen que tratar con el Enosa. Lo que yo pedí es la incorporación de la partida, que me autoricen a incorporar la partida presupuestaria para llevar adelante en la contratación de las demasías, es decir, la contratación de las obras que se harían con las economías, porque ustedes recordarán que las atribuciones del Ejecutivo en el inicio de esta gestión fueron cortadas muchas de las facultades que tenía el Ejecutivo para hacer estructuras presupuestarias. Por eso tengo que pedir a la Cámara autorización para crear la partida. ¿Ese rechazo traba la obra que dará para la próxima gestión, para verla? No sé qué han hecho, la verdad que no tengo ninguna novedad sobre este tema, lo he visto en los diarios, pero no sé. Recién los diputados que van a recibir el diploma coincidían en que se viene una Cámara nueva con más diálogo. ¿Usted cree que esta Cámara con su gestión no cedió ese diálogo que ahora están pretendiendo? Mirá, el diálogo no fue fluido en estos cuatro años, pero no por culpa del Ejecutivo. Me preguntás por el fallo de la Corte con respecto al tema de la deducción de la coparticipación federal que ordenó devolver a tres provincias, por lo menos. ¿La Pampa va a iniciar alguna demanda o se va a sumar a esto? Por supuesto que nos vamos a sumar.